Porque todas las oraciones litúrgicas, o la mayoría empezamos, Dios todopoderoso y eterno, Dios todopoderoso. Bueno, ¿qué es esto del poder de Dios? La potencia, el poder, también se dice potencia, pues tiene dos significados que son distintos y que pueden incluso ser antagónicos, estar opuestos el uno al otro. La potencia activa y la potencia pasiva, o sea, la potencia activa es la que puede producir algo como efecto. O sea, el escultor tiene potencia para producir una estatua. Y la potencia pasiva es la capacidad de recibir algo. O sea, la cera tiene potencia para recibir un sello, la potencia pasiva. Pues bien, en Dios se encuentra naturalmente sólo la potencia activa. Y se encuentra en grado infinito. Ahora, la potencia pasiva es una imperfección, porque si yo tengo que recibir algo, es que me falta. Y por tanto, en Dios no puede existir. O sea, que Dios posee en grado máximo, infinito, potencia activa, para realizar lo que llaman los teólogos operaciones adextra, o sea, fuera de él. Fuera de él. ¿Cuál es la extensión de esa potencia, de ese poder divino? Pues infinito. No tiene límites. No tiene límites. Dios es omnipotente. Ya la palabra lo dice, lo puede todo. Y su potencia se extiende a todas las cosas intrínsecamente posibles. O sea, todo lo que es posible que sea, está sujeto a la omnipotencia de Dios. Estoy resumiendo mucho. Y entonces Dios, si es omnipotente y lo puede todo, esto es una duda que se ha planteado a esto. ¿Por qué no puede pecar? Si Dios lo puede todo, ¿por qué no puede pecar? Porque pecar no es recibir, pecar es hacer algo. Y si hemos dicho que Dios, la única potencia que no tiene, es la pasiva, y la que tiene es la activa, Dios puede pecar, ¿no? Pecar, dice santo Tomás de Aquino, es realizar una acción defectuosa. Y por tanto, el poder para pecar es el poder para ser deficiente, no eficiente. Por lo tanto, el pecar repugna al auténtico ser. Y Dios no puede pecar precisamente porque es omnipotente. O sea, porque no puede fallar en su acción. O no puede realizar una acción que sea defectuosa. Vamos a poner otra aparente objeción. Verán ustedes qué bonito. En una de las oraciones litúrgicas de la noche pascual, me parece que es la que sigue a la lección primera de la creación, saben ustedes que después de cada lección hay una oración. Se pone la asamblea de pie, la lección, el salmo y la oración. Y en esa primera oración dice, ¡Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia! Y sin embargo, podemos preguntarnos. ¿Hay cosas mucho más grandes que perdonar y compadecerse? ¿Cómo podría ser crear otro mundo? O sea, acabamos de leer la lectura de la creación del mundo. Y ahora se dice en la oración que el poder de Dios es más grande en perdonar que en crear. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la omnipotencia de Dios, más que ninguna otra cosa, se manifiesta en su perdón y en su misericordia. ¿Por qué? Porque con esa misericordia y ese perdón, se manifiesta que Dios tiene el poder supremo. Ya que el sometido a la ley de un superior no es libre para perdonar los pecados. Yo no puedo perdonar los pecados a otro hombre. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Recordemos lo del paralítico. ¿Os escandalizáis de que yo haya dicho, levántate tu camilla? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tus pecados te son perdonados, levanta, coge tu camilla y echa a andar. Entonces, perdonando a los hombres, Dios los conduce a la participación de un bien infinito. Y ese es el supremo efecto de su poder infinito. Si Dios no fuera todopoderoso, no me podría dar un bien infinito. Me lo da porque es omnipotente. ¿Y cómo me da un bien infinito? Perdonándome. De manera que el perdón es la expresión, esto es una idea preciosa, que creemos que es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es la humildad de Dios. El perdonarnos es el engrandecernos. Tanto que el fundamento de todas las obras divinas es la misericordia de Dios. Si Dios no tuviera misericordia, no haría obras hacia afuera. La misericordia es el fundamento de todo. Y ahora veremos después, cuando entremos en la Trinidad, que no nos dará tiempo hoy, la primera obra adextra de la Santísima Trinidad, ¿cuál es? La encarnación del Verbo. ¿Y cuál es el fundamento de la encarnación del Verbo? La misericordia. Porque si a Dios no hubiera dado igual que nosotros, habiendo pecado, nos condenásemos, el Verbo no se habría encarnado. Esto es precioso todo. Dios, entonces, como Dios es omnipotente, Dios puede hacer que yo ahora me bebo este sorbo de agua y Dios puede hacer que yo no me lo he bebido. No, señor. Eso no lo puede hacer Dios. Ah, pues no es omnipotente, ¿eh? Cuidado con esto. Tú te vas a confesar de tus pecados. Pero de tus pecados, que a lo mejor son haber matado a cien personas. Y Dios te lo perdona total. Si hay constricción, Dios te lo perdona. Como si no le hubieras ofendido. Pero no como si ese pecado no hubiera existido. Porque Dios no puede hacer que no exista una cosa que ha existido. Por muy omnipotente que sea. ¿Por qué? Porque no puede caer bajo la omnipotencia de Dios lo que envuelva contradicción. De manera que si Dios es omnipotente puede hacer un círculo cuadrado. No, porque eso no tiene que ver con ser omnipotente. Eso es absurdo. No puede hacerse. Entonces, que lo pasado no haya existido implica contradicción. Lo mismo que es contradictorio decir que yo estoy sentado y estoy de pie al mismo tiempo. Si estoy sentado no puedo estar de pie. Eso no lo puede hacer ni Dios porque se negaría, negaría el orden de las cosas. Estoy sentado, estoy sentado. Si me levanto me pongo de pie. Entonces, que lo pasado no haya existido no está sujeto a la omnipotencia divina. De donde se sigue que Dios puede perdonar a un pecador arrepentido todos sus pecados. E incluso toda la pena temporal de vida por ellos. Un pecador se va a confesar. He matado 100 personas. Y lleva poca contrición, poca. Lleva atrición. Temor de irse al infierno. Pero lleva poca contrición. El pecado se le perdona. Pero purgatorio tendrá muchos siglos. Porque lleva poca contrición. Ahora se va a arrepentir. He matado 100 personas. Y lleva una contrición muerto de dolor y de pena y llorando. Y tiene una contrición tan grande y ha hecho tanta penitencia que encima del pecado se le perdona todo el purgatorio. Tiene que tener mucha contrición. Por eso las confesiones casi nunca nos valen gran cosa porque llevamos muy poca contrición. Muy poca. Hacemos las confesiones muy mal. Que no se me olvide lo que tengo que decir y que se lo diga por este orden y si se lo puedo adornar un poquito a ver si bien. Y luego, que no se me olvide la penitencia. ¿Qué penitencia me ha puesto usted? Ponemos el acento en la acusación de los pecados y en la penitencia. Pero no lo ponemos en el dolor de los pecados. ¿Qué es lo que importa? El dolor de los pecados. Si yo llevara una confesión dolor de mis pecados proporcional, lo cual es muy difícil, pero los santos lo han llevado, entonces se me quita el purgatorio. Cuando hay que sufrir y hacer penitencia y hacer muchas cosas para quitar el purgatorio, o luego sufrir el purgatorio en la otra vida, es porque en esta me faltó contrición. Dios me perdonó el pecado, pero no la pena. Un criminal, el criminal que mató a Santa María Goretti, Alessandro Serenelli. Entonces, su madre lo perdonó desde el principio, la madre de Santa María Goretti, alias K. Juan Pablo II lo perdonó desde el principio, pero los jueces lo llevaron a la cárcel. Una cosa es el perdón y otra es la pena que tiene que pagar. Y a ti te han perdonado, pero tú tienes que ir a la cárcel. Y eso es el purgatorio. Dios te ha perdonado, pero esa pena tienes que ir a la cárcel. Ahora bien, Dios puede perdonar a un pecador arrepentido todos sus pecados e incluso toda la pena temporal de vida por esos pecados. Lo que Dios no puede hacer, por muy Dios que sea, es que ese pecador no haya pecado. Porque el hecho histórico de sus acciones pasadas escapa al poder aniquilador de Dios. Dios no puede aniquilar ese hecho histórico. Aniquila sus efectos. Y te trata como si no hubieras pecado. Y te ha perdonado. Pero el hecho histórico sigue ahí. Por eso, los santos y las personas que viven en Dios sienten horrorosamente sus pecados. Y no te vale decirle, el otro día con un alma decía yo, pero estate tranquilo, que Dios ha perdonado tu pecado. Si yo lo sé, pero... Y llora y llora y se arrepiente de su pecado. Si Dios ha perdonado... Yo lo sé que lo ha perdonado. Yo no me falta confianza. Pero me duele haberlo cometido porque eso ya no hay quien lo quite, que yo he ofendido a Dios. Y es así. Entonces, esto también es bonito para nosotros considerarlo. Ahora, esto en cuanto a la omnipotencia de Dios. El poder divino es perfecto. Es perfecto. Y por eso, santo Tomás se pregunta. Entonces, si Dios es perfecto en las cosas que hace, ¿puede hacer cosas mejores de las que hace? Y se contesta. Santo Tomás, que siempre es acertadísimo. Porque esto es lo que estamos diciendo. Casi todo lo que digo lo saco de la suma teológica. Y santo Tomás contesta. Que si Dios puede hacer cosas mejores de las que hace, las esencias de las cosas creadas no pueden ser mejores de lo que Dios las hizo, puesto que al mismo Dios se las dictó su infinita sabiduría, en la que no puede haber imperfección. Ahora, en lo que sí podría Dios mejorar las cosas, es en los accidentes, en los complementos. O sea, Dios ha hecho al hombre. El hombre, en cuanto hombre, no puede ser mejor de lo que Dios lo ha hecho. Antes hablábamos que si el hígado, que si el páncreas, que si, en fin, mil cosas. Es una máquina perfecta. El hombre es inmejorable. Una máquina perfecta. Ahora, Dios lo que sí puede hacer es que los hombres sean más buenos de lo que son. Eso ya no es el ser del hombre. Eso es su categoría moral. La manera de ser es lo que Dios puede hacer, puede mejorar. Vamos a... Bueno, dice santo Tomás, es que es muy bonito, es que me quiero saltar cosas, pero es muy bonito. Santo Tomás pone una dificultad, una aparente dificultad. Y dice, Cristo, en cuanto hombre, en cuanto hombre, la humanidad de Cristo, está lleno de gracia y de verdad, y recibió el Espíritu sin medida. Entonces, Cristo, en cuanto hombre, su humanidad no puede ser mejor. La Santísima Virgen María fue exaltada sobre todos los coros de los ángeles y, por tanto, tampoco puede ser mejor. Entonces, no todo lo que hizo Dios puede hacerlo mejor, porque la humanidad de Cristo y la Virgen Santísima no puede hacerlo mejor. ¿Cuántas canciones cantamos a la Virgen que dice, Dios no pudo hacer más de lo que hizo, más que tú solo Dios, más que tú solo Dios no pudo hacer más, y no digamos nada a la humanidad de Cristo? ¿Cómo responde santo Tomás? Eso es así por un motivo. ¿Por qué Dios no puede hacer más perfecta la humanidad de Cristo y la persona de la Santísima Virgen, si Dios siempre puede hacer cosas más perfectas? ¿Por qué no lo puede hacer más perfecto? Porque la humanidad de Cristo, por estar unida a Dios y la Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, la humanidad de Cristo está unida hipotáticamente al Verbo de Dios. La Virgen participa de esa unión hipotáctica, vamos, es la fábrica de esa unión hipotáctica. Y yo añadiría, me atrevería a enmendarle la plana a San... A enmendarle no, pero añadiría a santo Tomás y San José bendito. Porque San José también está unido a la unión hipotáctica, porque fue el custodio de ese misterio. Yo añadiría a San José. Tampoco creo que Dios lo pudo hacer mejor, tampoco. ¿Por qué? Porque son tres personas, Cristo hombre. Vamos, Cristo hombre no es persona porque la persona es divina. Pero la humanidad de Cristo, la Santísima Virgen y San José bendito no pueden ser mejores. Y razón a santo Tomás. ¿Por qué? En el caso de la humanidad de Cristo, por estar unida hipotáticamente a Dios, al Verbo. En el caso de la Santísima Virgen María, por ser madre de Dios, y yo añadiría. Y en el caso de San José, por ser el custodio del misterio de la unión hipotáctica. Entonces alcanzan una dignidad, dice santo Tomás, en cierto modo, quodamodo, que dice el latín quodamodo, de alguna manera, en cierto modo, una dignidad infinita. Que no son finitos. Que la Virgen no es infinita porque es criatura. Que la humanidad de Cristo no es infinita porque ha tenido un principio en el tiempo. Pero tienen una dignidad de algún modo infinito. Y en este sentido, ni el mismo Dios hubiera podido superarlo porque rompió el molde con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!